Compañeras de las cuales les han reducido el salario, las han pedido injustamente y las han mandado a sus hogares en una cuarentena sin derechos, especialmente el salario. Por ello es que CASE lanza esta campaña de concientización a los empleadores para que sigan, para que no despidan, paguen a las trabajadoras y reconocer esa labor que han hecho las trabajadoras del hogar en sus familias, en sus casas y acompañarlos cuando los han necesitado. Hoy hay muchas trabajadoras del hogar que cuidan enfermos, adultos mayores, niños de los cuales corren riesgo todo el tiempo porque su trabajo demanda una cercanía física con las personas que cuidan y por ello también es muy importante pedir que los empleadores sí proporcionen todo el cuidado que ellas necesitan para seguir trabajando. Cuida a quien te cuida, busca sensibilizar a las personas empleadoras para que protejan los derechos de las trabajadoras en un contexto de crisis como el que estamos ahora. Los invito a ingresar a www.covid.case.org.mx, donde con el apoyo de Alfonso Cuarón y Participan hemos creado un video que busca sensibilizar, pero un video que muestra lo que se puede hacer, lo que los empleadores pueden hacer y esto no es una cuestión de caridad, no es un favor, es un derecho que las trabajadoras del hogar merecen en este momento y pedimos…